y ya estamos retransmitiendo hola buenas creo que es nuestra octava mitad en madrid para los que no me conozcáis soy mario martínez api led de nipan y mules of meetup leader para madrid y me da la enhorabuena daros la bienvenida a esta mitad sobre monetización espero que hayáis disfrutado esta mañana del summit si no habéis podido asistir al summit en esta presentación que voy a compartir luego tenéis el enlace si clicáis aquí os mandará para el vídeo en el que está grabada el summit y podéis verlo enterito para hoy tenemos una agenda basado en la monetización vamos a hablar bastante del tema de cómo hacer dinero con las con las apis en la agenda está dividida en tres bloques en el primer bloque alberto ruiz senior manager en min site hará una exposición sobre monetización el famoso y archiconocido gonzalo marcos arquitecto me un soft realizará una presentación práctica sobre community manager y como siempre al final vamos a tener una mesa redonda en el que cualquiera de vosotros podéis participar y en el que podemos tener una conversación conversación sobre apis y cómo hacer dinero a través de ella para participar simplemente puedes escribir en el chat si queréis participar en la mesa de redonda lo decir cualquier pregunta alta que tenéis lo ponéis en el chat y al final de la sesión pues podemos daros durante la mesa redonda o damos micrófono puedes compartir vídeo y tenemos una conversación recordar o que esta presentación está siendo grabada por si la queréis ver más tarde y que todo el material que vamos a exponer será subido a la plataforma al final como siempre realizaremos el sorteo de tres cursos de mil soft y también realizaremos una una foto grupal de todo el mundo con nuestras cámaras para linkedin y demás dicho esto bienvenido y alberto de cedo de cero honor y la gloria muchas gracias mario voy a compartir mi pantalla a ver debería ser ésta está correcto vamos a ver en la que voy a compartir debería verse correctamente la veis entiendo que veis bien la presentación mario la verdad veis la presentación perfecto vale pues como decía mario vamos a hablar hoy sobre la monetización de apis vale que creo que creemos que es un tema muy interesante porque al final es un punto que nos puede permitir tanto a nosotros internamente como a nuestros clientes en los que vamos a exponer esas apis tener un retorno de inversión que nos permita poder invertir más innovación entonces bueno lo primero es es un poco de introducción que es lo que dice la rae que es la monetización bueno pues la monetización dice acción y efecto monetizar que bueno que bien no bueno y si vamos al propio verbo dice dar curso legal como moneda billetes de banco otros signos pecuniarios hacer moneda bueno realmente para nosotros esto tiene poco sentido por lo menos cuando yo empecé a trabajar sobre el tema de monetización y hablaba de qué vamos a hacer bueno desde luego este tipo de definiciones no nos aportan demasiado no entonces qué es lo que entendemos o al menos lo que entiendo yo que es la monetización de apis pues para mí es llevar a cabo la implementación de los mecanismos necesarios que nos permitan generar ingresos de esas apis es decir sacar rendimiento a las apis que estamos exponiendo ya sea tanto internamente como externamente y ahora lo vamos a ver porque es una buena opción monetizar nuestras apis según un estudio de mackenzie vemos que mínimo esta vez he cogido el margen mínimo a la hora de establecer el gráfico el potencial retorno de inversión de las apis o los posibles ingresos que podríamos tener a través de la monetización de las apis estarían en torno a los 3.200 millones de dólares vale y además ese estudio nos desglosa por cada uno de los de los mercados o de los sectores en los que podrían tener aplicación esa monetización de apis y ojo está este estudio o este estos datos que os estoy enseñando son bastante conservadores porque hay algún punto en el que sólo se están teniendo en cuenta los datos de eeuu por ejemplo el de transportes y administración pública vale entonces a nivel global esos datos se acercarían bastante más a los 5 mil millones de dólares que a los 3 mil que aparece en el gráfico con lo que parece que hay un mercado muy importante donde podríamos trabajar para obtener ese retorno y esos beneficios de la opción de apis hacia otros otros partners otros otros actores otros consumidores de las apis de negocio de nuestros clientes o las nuestras propias viendo esto quería poner esta frase de walter big briston que era el ex tío y presidente de citibank en el que decía que la información sobre el dinero se ha vuelto tan importante como casi como el dinero en sí y esto al final que quiere decir pues que somos capaces de poder consumir la información y decidir dónde ponemos nuestro dinero en base a esa información vale entonces creo que además walter big briston hizo varios artículos sobre inteligencia artificial y cómo se podía poder invertir y además desde citibank también apostaban mucho sobre sobre la exposición de apis y cómo podía generar negocio tanto para ellos como para otros para sus clientes entonces bueno pues viendo esta esta introducción y cómo creemos que hay un negocio bastante importante en cuanto a la monetización de las apis que exponemos vale hacia el mundo bueno esto es algo que todos conocéis seguro cuáles son los tipos de apis con los que con los que nos manejamos las apis internas las avis para partners y las apis a veras bueno pues el otro día además discutía un poco con algunos de mis compañeros sobre si todas son monetizables o no y bueno al principio cualquiera puede pensar que las apis internas no no serían monetizables vale pero creemos que sí es decir que y ahora lo vamos a ver posteriormente cuando veamos los los modelos de monetización desde nuestro punto de vista todas las apis o todos los modelos de exposición de las apis son monetizados vale desde las apis internas a las apis abiertas evidentemente siguiendo diferentes modelos por supuesto no entonces y esos modelos pues serían estos al final no en el que tenemos las apis exponemos las apis de manera gratuita en el que no cobramos nada los desarrolladores para hacer uso de ellas cada vez sinceramente hay menos bueno puedes tener twitter pues en el facebook no que les interesa mucho el tener consumidores de esas apis para que demos publicidad y que todo el mundo pueda tener acceso a las plataformas y a partir de ahí que se registre por eso sus apis son gratuitas luego tenemos el modelo en el que el desarrollador paga por hacer o por consumir ese esas apis es el modelo como decimos aquí es el modelo más utilizado y bueno pues aquí hay varios varios modelos que vamos a ver también después de cuando el desarrollador o el consumidor de las apis vale paga al proveedor de los servicios vale en general este este consumo este pago por el consumo de las apis viene muy orientado fundamentalmente al número de llamadas o al canal o el volumen de datos que se está consumiendo luego están los modelos en el que el desarrollador cobra por hacer uso de las apps vale en el que el proveedor del servicio le da un retorno o paga una determinada cantidad al desarrollador que está haciendo uso de las apis porque tiene un beneficio porque otros clientes invoquen a sus apis también vamos a vamos a entrar en detalle ahora después y luego está probablemente él no sé si decir el más difícil de ver pero en el que tenemos más ejemplos de cómo las empresas se benefician del consumo de las apis vale porque es un retorno indirecto de la inversión que han hecho vale entonces si queréis pasamos aquí y estos son los diferentes modelos en el que nosotros vemos esa capacidad de monetización de las apis vale en el que yo expongo por ejemplo vamos a ir a pagar el desarrollador en el que ya hemos comentado en el que un desarrollador una empresa consume nuestras apis y entonces directamente le podemos permitir que haga un consumo de esas por cierto aquí me falta una que tiene a ver cómo cómo lo explico no le permitimos que consuma nuestras apis en base a las llamadas que hace lo que comentábamos de apico y además lo podemos dar en rango vale en el que decimos oye pues tú llamas por cada llamada te voy a cobrar un céntimo si haces más de 100.000 llamadas al mes te voy a cobrar 3,5 céntimos etcétera luego tenemos la versión freemium en el que tienes la capacidad de usar un un api o hacer unas un determinado número de invocaciones a un api y a partir de ahí es cuando empiezas a pagar al proveedor del service es muy típico el otro día lo comentábamos hay pues no sé webs de del tiempo weather puede rap punto rg además a los que tú puedes invocar un número determinado de veces no recuerdo si son 60 por segundo etcétera y a partir de ahí ya tienes que suscribirte y hacer un pago al proveedor del servicio eso sería el modelo freemium en el que bueno pues evidentemente le estás dando al desarrollador la oportunidad de establecer o de generar una aplicación que da un servicio a los consumidores finales y si él crece en cuanto al número de consumidores evidentemente va a necesitar más llamadas y por tanto va a tener que pagar por nuestro servicio vale luego tenemos el el type de capas básicamente en el que un usuario o un desarrollador puede decidir qué tipo de servicio y qué tipo de niveles de servicio le vamos a proveer en ese momento y lo normal además es que las las inversiones básicas sean gratuitas para que esos desarrolladores puedan generar sus aplicaciones y dar valor añadido en esas aplicaciones y porque por tanto no nuestros clientes se interesen por los servicios que nosotros proveemos entonces sí que es cierto que en algún momento se establece pues la basic como decía en el que tienes una una solución con con determinada funcionalidad y según vas escalando en los en esa en esa escala de de capacidades serán más funcionalidades y serán mejores rendimientos y mayor número de llamadas entonces a partir de ahí va creciendo nuestras posibilidades de monetizar las apps vale en cuanto a point based al final es como un prepago yo pago por un número de créditos de determinados recursos de mis apps y los consuma o no lo normal es que cualquier desarrollador haya hecho ese ajuste para poder minimizar o maximizar las llamadas que va a hacer correcto y luego el transacción fee al final es es que el desarrollador nos va a pagar como proveedor de servicios una cantidad estipulada por cada transacción que él consigue por ejemplo en el caso de páginas o de páginas o de aplicaciones que aglutinan vale funcionalidades tipo rastreator etcétera no pues al final cuando cuando yo consigo una transacción se paga al proveedor una parte no o viceversa por ejemplo hay hay casos como como abadeus que también hace eso y demás vale luego en luego está el otro caso en el que cobra el desarrollador vale en el que se comparten los beneficios en el que él por cada venta que realiza el proveedor se se proporciona o se se repercute hacia el hacia el desarrollador parte de los beneficios obtenidos vale luego tenemos en el en la la filiación en el que incorporamos o el permitimos incorporar ciertos anuncios en los que que proporcionamos desde desde el proveedor para que nos puedan referenciar o que puedan incorporar en nuestra nuestra información en sus páginas y a partir de ahí que podamos establecer una relación de beneficio mutuo vale y luego está la referenciación o referral en el que es muy parecido en el que sólo o cuando se proporciona un beneficio o cuando le damos un fee al desarrollador cuando obtenemos una compra una compra desde el proveedor del service vale y luego tenemos los indirectos los indirectos son un poco más complejos de gestionar pero es lo que os decía que al final son los ejemplos más claros vale por un lado tenemos el content acquisition vale en el que aplicaciones de terceros facilitan a los usuarios finales el acceso a nuestro contenido vale cuantas más aplicaciones tengamos pues más posibilidades de vender tenemos y por tanto al final el acceso a las APIs es gratuito pero estamos dando la posibilidad o estamos ampliando nuestro mercado objetivo a través de 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 la exposición a través de terceros al final el el siguiente es el upsell que no deja de ser el tratar de mediante nuestras APIs de negocio tratar de posicionar nuestros productos de mayor valor para que los clientes puedan comprarlos y que nos proporcionen más margen vale luego tenemos el content syndication en el que este es el más peculiar ¿no? en el que vamos a permitir a través de la exposición de nuestras APIs que otras plataformas puedan conectarse y hacer venta de nuestros productos a través de dichas plataformas este es el clásico caso de Amazon por ejemplo hay determinadas y además es bastante curioso porque hay algunas algunos retailers algunas plataformas de retail que se han visto obligadas a exponer sus APIs para que Amazon las pueda consumir ¿vale? de manera que sus productos puedan ser vendidos a través de Amazon y están teniendo un beneficio indirecto de manera forzada es decir porque hay determinados tengo algún cliente que que no estaba exponiendo esas APIs y Amazon lo exige ¿vale? porque dice oye yo te voy a vender los productos pero dame las APIs de tu stock de etcétera etcétera para que yo pueda invocar desde mi web ¿por qué? y entonces se ven forzados a hacerlo y de repente obtienen unos unos beneficios bastante importantes simplemente por el hecho de poderlo vender a través de una plataforma como Amazon ¿no? lo comentaba con un con un compañero otro día alguna de las compras que yo hago dices esto no sé dónde encontrarlo da igual una empresa pequeña lo va a vender a través de Amazon precisamente y va a obtener esos beneficios precisamente por el simple hecho de poder exponer sus APIs y que Amazon las consuma y si vamos otra vez y disculpadme que que mueva al final no deja de ser eh una exposición hacia hacia una exposición de APIs de partners que solo van a consumir eh desde Amazon ¿no? o desde cualquier otra plataforma de comercio electrónico que consideremos ¿vale? bueno y aquí ¿cómo lo vamos a hacer? porque hasta aquí es todo muy bonito ¿vale? eh y todo parece fantástico y va yo expongo mis APIs y voy a empezar a recibir dinero a exportar pues no no es verdad primero tenemos que establecer una estrategia para poder obtener beneficio de esa exposición de las APIs ¿no? y aquí es donde eh debemos establecer esa estrategia ¿vale? aquí es donde eh creemos que esta estrategia se basa en cuatro pasos fundamentales primero es alinear por supuesto eh o hacer ese alineamiento del contexto de negocio es decir qué queremos vender eh lo podemos vender y demás ¿no? por eso vamos a realizar un estilo de mercado ojo esto no lo debemos hacer eh los técnicos nunca ¿vale? para eso está la gente de marketing está la gente que se dedica al negocio pero es algo que se tiene que hacer para poder establecer esa estrategia de monetización de las APIs ¿vale? porque tenemos que aparte de realizar esos estudios de mercado tenemos que entender cuáles son las necesidades de nuestros clientes y cómo nos vamos a posicionar frente a esas necesidades ¿vale? y a partir de ahí tenemos que ver eh cómo queremos llegar a ellos ¿vale? cómo queremos llegar a nuestros clientes una vez que sabemos sus necesidades cómo vamos a acceder o cómo vamos a tratar de vender nuestro producto ¿no? una vez que tenemos claro nuestro posicionamiento en el negocio o en el mercado ¿vale? es muy importante y este es un punto que suele ser bastante complicado de entender por parte de nuestros clientes tenemos que no podemos ir con un con un planteamiento de va ya tengo las APIs ya sé lo que quieren suelto mis APIs ¿no? eh debemos tratar de generar valor en esas APIs más allá de lo que nosotros creemos ¿no? y por eso tenemos que contar con un ecosistema de partners que nos permita hacer un desarrollo y generar unos que muestren el valor hacia el mercado ¿no? para que el resto y lo vamos a ver después para que el resto de stakeholders que puedan estar interesados en nuestras en nuestras APIs de una manera un poco menos o más tangencial sí que se interesen de verdad cuando vean valor en lo que podemos ofrecer con nuestros servicios de negocio ¿no? después evidentemente es ejecutar la estrategia de automarket vamos a ver cuándo salimos cómo salimos qué ofrecemos y a partir de ahí tendremos que ejecutar ese plan en el que nuestros consumidores nuestros potenciales consumidores puedan acceder a nuestras APIs y empezar a tomar conciencia del valor que estamos aportando ¿vale? y por supuesto siempre en cualquier proyecto no sólo de monetización sino en cualquier proyecto en el que trabajamos desde nuestra parte de IT es siempre la mejora continua es decir la mejora de la oferta cómo mejoramos nuestras APIs cómo damos valor y cómo damos valor mejoramos esa oferta y ese precio etcétera que estamos dándoles a nuestros clientes ¿vale? entonces si queréis ahora lo que podemos hacer es es intentar profundizar un poco sobre cada uno de los puntos que hemos visto ¿no? entonces para establecer esa alineación del negocio es muy importante llevar a cabo estos tres pasos los hemos puesto de una manera escalada evidentemente ¿vale? porque es absolutamente secuencial ¿vale? en el que primero tenemos que establecer o tenemos que identificar nuestro mercado objetivo las necesidades lo que hemos estado viendo ¿no? sobre todo eso es importante ver si hay productos sustitutivos a lo que nosotros estamos ofreciendo porque entonces entramos en un modelo de competencia mucho más fuerte tenemos que ver qué valor vamos a aportar o queremos aportar a nuestros clientes ¿vale? y establecer inicialmente un precio objetivo ¿vale? hablamos de inicialmente porque como habéis visto en la slide anterior al final una vez que hayamos revisado y ver y hayamos podido comprobar cuál es ese valor que nuestros clientes perciben del servicio que les damos será cuando podamos establecer de una manera efectiva el precio que vamos a cobrar por nuestras APIs por el consumo de nuestras APIs ¿no? podéis ver que en el segundo paso debemos verificar ¿vale? cuál es el valor que perciben nuestros clientes de los servicios que les proporcionamos ¿vale? tiene que ser fácil para nuestros desarrolladores hacer el onboarding sobre nuestras APIs ¿vale? no puede ser un no sé un arco de iglesia que alguien pueda consumirlas ¿vale? tienes algo sencillo con planes ya preestablecidos etcétera y tendremos que ver cómo vamos a ir al mercado ¿vale? cuál va a ser nuestro planteamiento una vez que lo que hemos establecido esas primeras etapas ¿vale? tendremos que ver con nuestros partners o cómo cómo vamos a establecer cómo vamos a recibir el feedback sobre nuestras APIs y a partir de ahí tendremos que ver qué KPIs vamos a definir para ver si realmente el precio que hemos establecido en la fase de identificar se corresponde al valor que perciben nuestros clientes ¿vale? y por supuesto tenemos que establecer cómo vamos a monitorizar el grado de satisfacción de los consumidores de nuestras APIs ¿vale? bien entonces como decíamos voy a ir subiendo y bajando porque aquí hablábamos de experimentar con partners de confianza ¿por qué? porque necesitamos como decía previamente que podamos demostrar el valor de nuestras APIs ¿vale? no vale con decir soltar y lo vamos a ver también posteriormente decir oye tengo unas APIs estupendas y hacen un montón de cosas y hacen esto, esto y esto necesitamos que nuestros potenciales clientes vean el valor de esas APIs y la manera más rápida y más efectiva es que vean las aplicaciones o vean cuál es el uso de nuestras APIs ¿vale? entonces es muy importante que podamos a través de nuestros partners ¿vale? de referencia poder generar generar esas soluciones que muestren a nuestros futuros clientes o a nuestros potenciales clientes cuáles son las ventajas de la utilización de nuestras APIs y a partir de ahí podremos crecer ¿no? entonces aquí hemos puesto algunos de los puntos que consideramos fundamentales ¿no? pues evidentemente identificar a conjunto de partners de confianza para que puedan implementar esas soluciones atractivas que muestren al mercado cuáles son las ventajas de nuestros servicios de nuestros servicios de negocio que al final no nos vamos a equivocar lo que estamos exponiendo como APIs son servicios de negocio ¿no? pues todos conocéis pues no sé la PSD2 etcétera al final iniciar pagos no dejan de ser servicios de negocio expuestos como APIs ¿no? entonces sí que es importante además tener haber implementado esas APIs antes de empezar a generar esas soluciones atractivas o esas aplicaciones que nos puedan dar posicionamiento ¿por qué? porque si no al final entramos en un en un ciclo de modificaciones para poder construir las aplicaciones entonces es mucho mejor y mucho más efectivo poder exponer las APIs con la funcionalidad y a partir de ahí poder construir esas aplicaciones ¿vale? por supuesto tenemos que entender y todos ya tenemos el discurso bastante trillado ¿no? de lo de la transformación de negocio la transformación tecnológica etcétera entonces tenemos que tener claro que esa transformación tenemos que aportar valor lo que pones aquí entender adecuadamente el valor de la transformación de negocio y la adopción del enfoque orientada a APIs es decir tenemos que tener claro que las APIs que vamos a exponer van a aportar valor nuestro valor ya no solo hacia nuestros clientes sino que tenemos que entender que tenemos que hacer una transformación exponiendo los datos que consideramos valiosos hacia los demás ¿vale? y por supuesto tenemos que fomentar esa colaboración con los partners porque hay que darle difusión de poco vale generar una aplicación muy atractiva con mucho valor si nadie sabe que detrás están las APIs que nosotros pretendemos monetizar ¿vale? lo que queremos es que haya detrás de los primeros partners de esos partners de confianza que haya otros consumidores que vayan a hacer uso de esas APIs sino la monetización carece de sentido ¿vale? vale y entonces pues tenemos el siguiente paso que es el modelo de oferta de monetización aquí hay básicamente tres tipos ¿vale? el primer tipo de cómo vamos a ofertar esas APIs es tenemos un pequeño grupo de partners en el que ya hemos seleccionado hemos generado el MVP y vamos a seguir trabajando con ellos ¿vale? para poder darle publicidad a nuestras APIs por ejemplo hay casos en los que bueno pues hay empresas en las que publican sus APIs y hay determinadas webs y hablo de agencias de viajes básicamente en las que bueno pues es un grupo pequeño ¿vale? en el que tú has expuesto tus APIs y esos socios esos partners con los que has firmado acuerdos van a hacer un consumo de tus APIs ¿vale? es el tipo más cercano digamos a en el que tú estás manejando un conjunto pequeño de socios o de partners que lo consumen entonces sí que es cierto que independientemente de eso no deja de aplicar los modelos de monetización que hemos visto antes ¿no? en estos casos suele ser más eh transacción fee en el que si el consumidor final eh contrata un viaje a través de la plataforma que se conecta finalmente con el proveedor del servicio pues se lleva un retorno ¿no? pero los consumidores o esos esos partners es un grupo bastante reducido ¿vale? luego está el tipo 2 en el que publicamos hacia un sector eh directamente ¿no? pues oye tengo mis mis APIs de retail o tengo mis APIs de en el que eh cualquier stakeholder perteneciendo a ese sector puede hacer uso de ellos evidentemente eh pasando por mi proceso de onboarding en el que les voy a dar acceso ¿no? pero vamos a un mercado más amplio menos personalizado eh pero sí que es cierto que en un momento determinado si nuestras APIs ofrecen el valor eh suficiente probablemente tengamos un un mercado objetivo mayor y luego está el tipo 3 que es APIs abierta ¿vale? en el que eh tenemos menos control no nos importa tanto porque los datos que estamos manejando no son eh sensibles ¿vale? y aquí sí que entran pues Twitter Facebook en el que bueno tú puedes conectar directamente con ellos eh y tienes bueno al final la le estás dando acceso a toda la comunidad sin ningún tipo de problema ¿no? Google Maps lo hacía tenía el eh su API abierta lo ha empezado a restringir lo que comentábamos de Weather exactamente igual ¿no? que pues tenía toda la API abierta pero cuando empiezas a lanzar muchas consultas y empiezan sus sistemas backend empiezan a sufrir pues al final acaban restringiendo ¿no? bueno estos son los 3 tipos de acercamiento al mercado que podríamos tener con nuestras APIs ¿vale? como hemos visto eh la recomendación que podríamos hacer en función de la pues no sé del manejo y de la restricción de los datos que querríamos hacer se iría y ponemos aquí sería establecer o seleccionar unos APIs unos partners de confianza ¿vale? para para poder eh eh promocionar eh la funcionalidad de nuestras de nuestras de nuestras APIs ¿no? a través de de funcionalidades o de aplicaciones que nos queden valor añadido a los clientes ¿vale? y a partir de ahí cuando el resto de desarrolladores vean lo que se puede hacer con nuestras APIs probablemente podamos ir hacia el tipo 2 bueno y aquí vemos cómo tenemos o cómo consideramos que eh debemos manejar o cómo debemos hacer esa mejora continua de la oferta de nuestras APIs ¿no? inicialmente nuestra primera release pues vamos a tener una funcionalidad limitada vamos a tener que dar mucho soporte nuestro marketing va a ser limitado por lo que hemos dicho de seleccionar unos partners eh o un grupo pequeño de partners que nos puedan dar eh unas funcionalidades o unas aplicaciones que nos puedan posicionar en el mercado de APIs ¿vale? y como veis pues precisamente el siguiente punto es que el desarrollo de partners pues es uno de es es muy importante en este caso una vez que ya hemos posicionado o hemos salido con nuestras APIs hacemos el foco fundamentalmente en esa funcionalidad en incrementar la funcionalidad de las APIs para poder seguir dando valor añadido a esas aplicaciones que se que han desarrollado nuestros partners y que ya estarán desarrollando otros consumidores ¿vale? le vamos a dar pues más soporte aún porque evidentemente consideramos que en este punto eh vamos a tener más consumidores de esta de nuestras APIs y por tanto tenemos que recibir más feedback tenemos que eh posicionar y y y ayudar al resto de consumidores no son nuestros partners seleccionados el marketing es es más importante aún porque le hemos dado posicionamiento y por tanto tenemos que seguir en ese en ese en esa tarea ¿vale? y el desarrollo de partners decae un poco porque aquellos partners con los que ya hemos trabajado van a seguir haciéndolo van a seguir haciéndolo y el resto de consumidores ya no van a ser nuestros partners seleccionados a los que realmente con los que realmente estamos más cercanos ¿no? a partir de ese momento pues tenemos que recopilar toda la información ¿vale? y poder hacer un análisis exhaustivo que nos permita seguir evolucionando ¿vale? sobre nuestras APIs y aquí lo podéis ver seguimos incrementando la funcionalidad evidentemente hemos llegado a un punto en el que seguimos teniendo un mayor número de desarrolladores o de consumidores en nuestras APIs además como tenemos más funcionalidad evidentemente hay que dar más soporte nuestro marketing sigue subiendo y el desarrollo de partners también porque estoy seguro que nuestros partners de referencia más algunos de nuestros consumidores van a querer ser partners nuestros para seguir aprovechándose de las funcionalidades que publicamos en nuestras apps ¿vale? bueno y luego he dejado para el final ¿cómo vamos a establecer los precios a los que vamos a cobrar nuestras apps ¿no? bueno para empezar deberíamos hacer una prueba de cuál es el perdón o como como estábamos comentando primero hago dejo o permito un uso gratuito o nominal para determinados usuarios ¿vale? para que puedan hacer ese periodo de prueba esto es muy típico esto además esto nos lo hacen permanentemente ¿no? no con las APIs que también pero en general todos los servicios que nos ofrecen vienen por aquí siguen este este modelo ¿no? si os dais cuenta y además es un caso que acaba de salir por ejemplo HBO Max que acaba de llegar a España lo primero que ha hecho antes de bueno el día 26 que salió lo primero que han hecho ha sido hacer un desconto del 50% ¿vale? es decir están haciendo establecen un precio para un periodo de prueba en este caso ya os dicen que es permanente pero en cualquier otra plataforma pues te dicen te doy un mes gratis etcétera ¿no? entonces si os dais cuenta es precisamente lo mismo establecen una barrera de entrada mínima en la que tú vas a probar el servicio y a partir de ahí van a decidir o decidimos todos si nos interesa el servicio es decir hacemos la evaluación de los resultados si un servicio no me interesa evidentemente me voy a dar de baja no lo voy a renovar esto es exactamente igual ¿no? para las APIs pasa exactamente igual si detecto que decae le establezco un precio evidentemente le digo oye pues mira después del primer mes te voy a cobrar un céntimo por cada llamada ¿vale? si después de ese mes de prueba la gente registrada para el consumo de las APIs de cae quiere decir que no le estoy dando el valor de lo que le pretendo cobrar y por tanto o debo proporcionar mayor valor o debo bajar el precio ¿vale? que al final no deja de ser la evaluación de resultados ¿vale? y una vez que he tenido un periodo en el que he manejado esas circunstancias ¿vale? en el que he podido analizar como la curva de entrada y salida de mis suscriptores de las APIs se va se puede ir estabilizando en base a mis precios y el valor que yo aporto entonces ya soy capaz de establecer ese precio definitivo para para todo el mercado pues oye ya estamos en 2, 3, 5 céntimos dependiendo porque va a ser el mercado el que va a ponerle valor a lo que o le va a poner precio mejor dicho al valor que yo aporto a través de mis APIs ¿vale? y eso es básicamente como es el modelo y si os dais cuenta habíamos hablado de 4 puntos que acabó en la mejora continua pero sí que es muy importante y lo sacamos de esa estrategia el establecimiento de ese modelo de precios ¿vale? tenemos determinados pasos que nos llevan a cómo posiciono mis APIs y cómo las puedo promocionar en el mercado para tener a esos desarrolladores que hagan uso de ellos y por tanto tratar de obtener el máximo beneficio el máximo retorno de la inversión de las APIs que yo estoy disponiendo y pero una vez que ya tengo toda esa estrategia tengo que establecer ese modelo de precios y por eso lo hemos sacado de los 4 puntos lo podéis ver cuando cuando tengáis la presentación vais a ver que son los 4 puntos y luego establezco el modelo de precios ¿vale? porque nos parece que es que es algo un poco diferente y que va a ser además más recurrente en el sentido de que oye yo puedo aportar más valor y por tanto puedo subir el precio o la competencia en el mercado es muy alta y tengo que bajar el precio porque no puedo ofrecer más más funcionalidad no puedo dar más valor ¿no? y hasta aquí tenemos muchísimas gracias no sé si tenéis alguna pregunta queréis verlo cualquier cosa me decís pero espero la gente ha estado bastante bastante tímida por el chat no se atreven pero ahora es vuestro momento de lanzarle las preguntas incómodas a Alberto porfa a ver si hay alguno que que tenga por ahí ganas y os abrimos el micro y le hacéis la pregunta directamente a ver por ahora por ahora no veo a nadie por ahora eso es que ha sido súper pesado sí, sí espérate que ya se ha ayudado a que Pablo iba a querer preguntar algo espera un momento le damos acceso a Pablo aquí ta 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 a ver Pablo te estamos dando acceso para que puedas hablar y mostrarte ahí estamos bueno de mostrarme no sé si es buena idea pero bueno no me preocupa que estoy con el bebé todo me está siendo un poco difícil de seguir si quería haceros una pregunta ¿cómo pensáis el tema de la monetización a veces es muy difícil es difícil de implementar porque las bueno porque las organizaciones digamos no están preparadas para ello básicamente realmente es un es un concepto creo que bastante aunque llevamos muchos años pero para muchas organizaciones es algo muy novedoso vale esto de que con las APIs y con sus datos de sus propios clientes puedan realmente sacar rédito o no sacar sacar dinero ¿cómo realmente pensáis que que puedes acercarte a una organización a a plantearles esto? pues pues mira yo creo que hay diferentes diferentes acercamientos dependiendo de de cuál sea la casuística por ejemplo hay algo que no hemos no hemos estado no hemos estado viendo viendo demasiado bien yo tenía un cliente que que tenían varios departamentos se llevaban a matar ¿no? y se tiraban los sistemas entonces simplemente el hecho de poder establecer esa monetización de oye tío tú me consumes en mis servicios de mi departamento y a partir de ahí pues vamos a compartir los costes ¿no? que era lo que lo que hablaba en la presentación eso ya va a hacer que no hagas un consumo desmesurado ya simplemente eso eh monetiza de una manera indirecta esos costes pero es más eh lo que te comentaba hay clientes que que se ve se ven obligados a tener que que exponer sus APIs y lo monetizan de manera indirecta es decir ya tengo un cliente de retail nada más que que expone que lo puedes comprar en Amazon ¿eh? o sea puedes buscar sus productos productos de su propia marca eh ellos no tenían expuestos las sus APIs ¿vale? entonces eh al final es fácil en el tema de retail es bastante sencillo ¿no? porque eh tienes acceso a esas plataformas pero por ejemplo en temas de viaje en temas de ocio ¿vale? es bastante es relativamente sencillo decirle oye eh expon tus APIs porque eh los agregadores te van a permitir que los clientes tengan acceso a tus eh productos comparándolos con los de otros ¿no? entonces al final sí que es cierto que es más complicado en este tipo de casos es hacer un una una monetización directa o que los desarrolladores te paguen por hacerlo ¿no? pero sí que es cierto que eh y fundamentalmente eh lo que yo he visto en en este tiempo es que lo que se suele conseguir es a través de una monetización indirecta y eso es relativamente relativamente ojo eh es más visible por nuestros clientes que el explicarle que un desarrollador les va a pagar ¿vale? un rastreator no les va a pagar pero también es cierto que que esa monetización es que es es un poco complicado explicarles que dice oye mira tío es que no te van a hacer un skin scrapping ¿vale? para sacarte la información y vas a tener más ancho vas eh y vas a tener ese ese retorno o ese ahorro en en cuanto a las a las posibilidades que te dan ¿no? entonces espérate digo que en principio yo suelo ir con con monetización indirecta porque creo que es más visible para ellos ¿vale? porque pueden vender a través de otras plataformas ¿vale? es muy complicado sí que es cierto que puedes decir oye eh pues lo que veíamos por ejemplo de weather ¿no? dices vale yo tengo una aplicación para el mantenimiento de piscinas y quiero saber cuál va a ser el tiempo y cuándo voy a poder hacer determinadas actuaciones entonces tengo no recuerdo eh si son 60 llamadas a la hora o algo así eh vale bueno si yo tengo un una aplicación o tengo una empresa que se dedica a eso y necesito estar consultando permanentemente el tiempo ¿vale? sí que puedo obtener esa esa monetización directa porque a partir de de las 60 llamadas por segundo por hora lo que sea ya tengo que suscribirme y voy a pagar me lo invento 35 si quiero hacer pues al final me estoy yendo pues imagínate a 150 euros al mes en función de las características y de las funcionalidades que necesite de esa app entonces bueno pues puede ser ¿no? es decir Google Maps pues ha hecho exactamente lo mismo Google Maps era gratuito y de repente dice oye eh dejo de ser gratuito y te doy una cierta capacidad para poder consultar el mapa pero a partir de que me esté de que me hagas determinada llamada pues ya me vas a pagar pero son son casos un poco no sé menos directos o sea menos menos no sé no sé cómo decirlo sabes que yo a los clientes es complicado es decir con clientes con clientes con clientes de energía por ejemplo bueno pues pueden llegar a decir bueno pues me invocas para obtener el pues no sé tus datos de consumo ¿vale? que lo hay hay determinadas APIs pero claro no le vas a comprar a un cliente final por esas llamadas al final es un servicio agregado que le das ¿vale? pero más a nivel reputacional de manera que vuelve a ser una monetización indirecta en el que tú fidelizas al cliente y luego le puedes hacer un cross-sharing lo que quieras ¿no? porque ese cliente está eh contento con el servicio que tú le das porque le estás dando eh un servicio que a lo mejor otras otras empresas no le dan puede ver su consumo instantáneo y el tipo decide pues oye ponga la laboral a las 3 de la mañana o no ¿no? entonces y le puedes pero al final es lo que te digo desde mi punto de vista eh en el mercado o nuestros clientes van a ver más fácil eh esa monetización indirecta que la monetización directa porque la monetización directa de me pagas por consumo o yo le pago a un a un es más complicado es más complicado verdad eh y siendo un poco consciente del tiempo que también tenemos pues Juan si quieres quitar del mute y lanzar la preguntilla o el comentario o el apunte muy buenas muy buenas ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estáis? bueno pues la verdad es que me he quedado giplático ¿no? con la presentación perdonadme pero es que como no sé tenía como otra idea ¿no? y me ha parecido muy interesante ¿sabes? y es cierto que como es tan novedoso pues si si es verdad que que cuando cuando comentas el tema de la monetización un poco pues efectivamente de los casos prácticos que nos has ido comentando al final veo que que mi disyuntiva es realmente hay empresas tradicionales imagínate una gran empresa pues a lo mejor que está en 3-4 países no tiene abierto su negocio no vende por un canal tipo Amazon o Marketplace este tipo es decir la parte de monetizar este tema está más orientado pues yo que sé a empresas ya que manejan que viven del dato como por ejemplo las empresas de transporte o empresas que ya están trabajando con un entorno tecnológico ya más desarrollado ¿no? donde hay más integración o estamos hablando incluso de empresas como la que tú mencionas ¿no? empresas que al final están dando un acceso a cierta información un Google Map o otro tipo de servicios para poder monetizar toda la parte de monetizar todo el tema de las APIs ¿no? es que en esta parte entiendo entiendo el concepto más o menos ¿no? de que al final lo que estamos haciendo es oye yo estoy creando un servicio que al final pues puedo tener una parte que puede ser para aumentar un canal o mejorar optimizar ¿no? una empresa de transporte que al final pues tiene una API que hace que su que no que alguien entregue un pedido tres días antes y entonces puedes cobrar por ello en fin una serie de cosas entonces era un poco por eso ¿no? por entender ahí en qué sectores qué industrias dónde ves tú que que este tipo de de monetización tiene tiene mucho sentido yo la parte de logística lo veo clarísimo ¿no? además esta logística que tenemos ahora ¿no? que que con la pandemia ha sido brutal ¿no? que venía uno por la mañana otro por la tarde y otro por la noche pero pero si quería saber un poco en 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 qué industrias disculpa que te interrumpa es que la parte de logística eh bueno eh está bien porque al final tú puedes estar pero al final es un servicio que le proporcionas al cliente ¿no? y me explico yo tengo algún cliente de logística en transporte que tiene expuestas sus apps en la que tú puedes consultar en cualquier momento y ojo no es Amazon en el que tú puedes consultar dónde está tu pedido ¿vale? es una empresa grande que hace eh movimiento de paquetería no a nivel individual ¿vale? no a nivel minorista y tú puedes y el corte inglés puede ver cómo va el paquete ¿vale? pero no deja de ser un servicio añadido que le está proporcionando y que monetizas de una manera absolutamente indirecta eso a nivel de logística y de transporte ¿no? eh pero las empresas de retail se benefician muchísimo de esto o sea las empresas de retail te puedo poner cualquier ejemplo que quieras ¿no? eh imagínate la que tú quieras no te voy a dar ningún nombre una empresa de este tipo que que al final son compañías ¿no? que tienen que tienen un que puede pasar alguien que se exponen a un marketplace ¿no? y los bancos las aseguradoras se están se están beneficiando de la monetización ¿vale? porque es lo que te decía al final tú tienes un rastreator por ejemplo que es un es un agregador sí sí que ahora permite o le vas a permitir acceder a tus APIs para hacer comparativas entonces simplemente el hecho de que eh por ser mutua madrileña te contraten el seguro a través del rastreator ya estás obteniendo un beneficio de tus APIs ¿vale? ya estás monetizando tus APIs ¿vale? el hecho de que tú seas BBVA y además de la capacidad de eh cumplir la normativa PSD2 puedas ofrecer otros servicios ¿vale? puede eh directamente repercutirte en tus beneficios empresariales o incluso en tus beneficios reputacionales ¿vale? mmm a lo mejor en energía pues yo creo que en energía ahora mismo nos pasa igual o sea los agregadores es el claro ejemplo de que todos los mercados pueden beneficiarse de la exposición de APIs y monetizar sus APIs simplemente te digo que simplemente por el hecho de de poder ofrecer algo que tus cometidos no pueden hacerlo ya las ya la vas a monetizar ya estás obteniendo ese beneficio ¿no? entonces si lo único es que claro si pretendemos verlo y es lo que comentaba con Pablo ¿no? el hecho de ese beneficio o esa monetización directa de el desarrollador me paga es algo bastante más complicado es algo que que yo no acabo de ver es decir sí que es cierto que lo que te decía hay determinadas plataformas que te permiten hacer que está muy orientado a un consumo fin ¿no? dices oye tenés x llamadas esto te lo voy a dar gratis pero si vas a hacer más consumo es que tú vas a obtener un beneficio ¿no? de esas llamadas y ahí es cuando tienes ese esa monetización directa no esto me recuerda un poco a la al tema de EBI ¿no? que al final te cobraban por transacción y te cobran y te siguen cobrando por transacción sí las estaciones de EICOM te siguen transacción sí 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 por eso te digo que es un modelo ¿no? no es una apificación pero bueno al final no deja de ser un modelo de intercambio sí 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 pero tienes razón Juan es decir que que al final te cobro por lo que consumes correcto cuanto más pedidos entran por ahí pues más estás ganando más tienes que pasar por ahí pero al final sí que es cierto que mi experiencia es que cuando vas a ese modelo al final se te da la vuelta ¿vale? porque tú a quién le vas a dar más preferencia pues al tipo que te da más negocio ¿no? y entonces y es un claro ejemplo lo que os comentaba las agencias de viajes vuelos y demás al final lo que hace los que tienen por detrás que empiezan por A lo que hacen es darle preferencia a aquellas plataformas que más negocio le dan y son los que que al final si te das cuenta de pago por consumo de repente me voy a pago para el que me consume porque es que me está dando más beneficio ¿no? por eso te digo que sí que es cierto que ese consumo esa monetización directa de pago por lo que consumo pues es complicado en el sentido de que tienes que ser una compañía que pues tenga un un posicionamiento absolutamente diferencial que no puedas competir con que nadie compita con ¿vale? y que sí que alguien diga oye llamo porque obtengo algo que nadie más me va a dar y te pago cinco cinco céntimos un euro da igual ¿vale? pues te digo que al final sí que es cierto que yo las he visto muy poco la verdad Juan yo he visto muy poco esa esa monetización directa y sin embargo las indirectas y el y el y el lo he visto bastante 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 más bastante bastante más ¿vale? porque obtienen bastante volumen de negocio ¿verdad? bastante volumen de negocio eso os parece la verdad que yo creo que hay conversación para el rato gracias Alberto por la presentación y a Juan y a Pablo por pero queremos dar un poco de tiempo a Gonzalo para que se luzca eh con el community manager eh y después obviamente tenemos la mesa redonda ¿no Mario? así que si suscan más cosillas podemos hablarlas todas al final sí claro gracias por darnos voz de nada hombre cuando lo tengamos presencial tengamos la gente cara a cara pues será de una manera diferente será preguntando con una pizza en una mano y una cerveza en la otra que obviamente pues mola mucho más pero por ahora pues tenemos que andar un poco en este sistema eh chicos ¿veis mi pantalla? yes muy bien pues vamos a darle antes de que nos quedemos sin tiempo vale vamos a ir un pasito más allá en en lo que es estrategia de eh de monetización eh yo lo que os he preparado es una introducción a eh una de las herramientas que tenéis para implementar esa estrategia de monetización que es el any point community manager ¿vale? que es la herramienta que tenemos para eh para construcción de de portales de desarrollo los los famosos ¿vale? entonces eh eh antes de entrar en detalle en la herramienta y de cómo nos puede ayudar en la estrategia de monetización lo que quería es primero dar un pasito para atrás para entender bien lo que lo que queremos hacer eh decía Pablo cómo cómo podemos acercarnos a empresas y proponer este tema de de monetización y creo que este es el ejercicio que que tenemos que hacer cuando hablamos de monetización de APIs tenemos que tenemos que aclarar bien que es que es una que es una API ¿vale? como en cualquier otra actividad comercial pues primero tenemos que entender bien cuál es nuestro producto para luego eh decidir cuál es su su estrategia de de ventas lo digo porque eh no quiero aquí abrir un un detalle de un debate de que es una que es una API sin terminar nunca eh lo digo porque si ahora preguntamos que es una API pues eh vamos a tener tantas definiciones como asistentes tenemos en esta mitad y por eso os decía de dar este palito para atrás para recordaros eh por lo menos el concepto de API que tenemos en Mule Shop ¿vale? no porque sea la definición correcta o la definición única sino sencillamente porque la idea de API que tenemos dentro de de Mule casa muy bien con la idea de API como producto y por tanto como su monetización si conseguimos entender nuestras APIs como como producto su monetización va a ser una una consecuencia esa podría ser una manera de acercarnos eh bueno las APIs no las ha inventado Mule Shop obviamente y como vemos hay un boom eh en los últimos años en torno a las APIs y a su y a su incidente monetización eh y esto es porque bueno pues como como ya todos o casi todos sabéis muchas organizaciones están poniendo en práctica sus distintas estrategias de transformación digital y en dichas estrategias más aceleradas con la con la pandemia la integración el acceso a los datos pues juega un papel fundamental vale y es ahí de las las APIs son ese bloque fundamental sobre que construimos la parte de integración vale normalmente estamos acostumbrados a entender una API como pues una interfaz de acceso una pieza de de conexión entre sistemas o o un trozo de código a añadir a nuestro a nuestro backend digamos que ese es el concepto tradicional y puramente técnico de una API y en Microsoft lo que tenemos es el concepto de API moderna o modern API vale una modern API si va a ser un trozo de va a ser un trozo de código pero además entendido de otra manera ese trozo de código va a encapsular pues que decíamos antes una funcionalidad una entidad un objeto en definitiva un activo de nuestro negocio vale y esa pieza va a ser una pieza independiente y autogestionada en el sentido de que dentro de ella vamos a encontrar los mecanismos para securizarla para poder escalarla para poder mantenerla es decir tiene su propio ciclo de vida y ese ciclo de vida va ligado al ciclo de vida de la funcionalidad de la entidad del activo del producto vale y por ciclo de vida entendemos pues su diseño su implementación su mantenimiento su monitorización y por qué no la publicación vale es decir es un ciclo de vida de producto entonces a través de estos bloques a través de las APIs conseguimos hacer disponible tanto interna como externamente el conjunto de activos de nuestra organización y por eso considerar una API como producto es una se demuestra que es una buena estrategia en todo lo que respecta a monetización vale lo digo porque un producto si tenemos una API como un producto pues un producto hay que gestionarlo como tal hay que ponerlo a disposición de los consumidores hay que facilitar su uso pero un producto o una API tiene que ser fácil de usar tiene que ser fácil de entender para que nuestros desarrolladores lo puedan incluir fácilmente en sus proyectos o iniciativas al ser un producto pues también tenemos que definir bien cómo vamos a medir su éxito cuál es el impacto que tiene en el negocio su nivel de uso su nivel de reuso vale su reusabilidad que sabéis que hacemos mucho hincapié en el tema de la reusabilidad por eso no insistimos tanto en un modelo de API y LED connectivity una API como lo entendemos nosotros también tiene que tener su soporte de producto vale si es un producto pues una API tiene que tener su soporte de producto y también como nos vamos a centrar hoy tiene que tener al ser un producto tiene que tener su plan de comunicación o plan de marketing alrededor de este producto vale a todo esto nos referimos cuando hablamos de ciclo de vida de producto o ciclo de vida de las APIs bueno pues siguiendo con con ese enfoque si vamos a tratar nuestras APIs como producto la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es a quién va dirigido este producto a quién va dirigidas nuestras nuestras APIs es una pregunta que tenemos que hacernos en nuestra estrategia de monetización y los clientes o consumidores de nuestras APIs digamos no son los clientes finales los clientes de este producto de las APIs son desarrolladores desarrolladores que puede ser un desarrollador interno de nuestra organización para implementar una estrategia de modelos de modelo de costos como comentábamos antes o una estrategia pura externa de monetización vale entonces entendiendo quiénes son nuestros clientes tenemos que adaptar el producto nuestra API a sus necesidades vale lo primero bueno tenemos el desarrollador necesita entender cómo funciona una API con esto no me refiero a documentar las APIs que también sino que tenemos que dotarle de más mecanismos para que se entienda bien qué es esa API cómo utilizarla y para qué utilizarla vale entonces hay que darle pues una base de datos de conocimiento hay que darle pues quizás un foro donde puedan consultar con otros desarrolladores hay que darle un canal que ayude a entender ese producto vale en el que podamos poner pues pues noticias blogs cualquier documentación que sea relevante por qué no hacer eventos vale y esto nos lleva al concepto de comunidad vale por qué no crear una comunidad de desarrolladores en torno a este producto en torno a mis a mis APIs que al final es lo que estamos haciendo si lo pensáis es lo que estamos haciendo con este con este el producto aquí es es mi uso es la plataforma de mi uso y mi uso tiene su producto tiene su documentación que podéis consultar en nuestra web pero además pues también tenéis un blog de mi uso tenéis webinars que hacemos y también tenéis este este mitad en el que creamos la comunidad vale nosotros somos la comunidad de mi software en España vale pues este mitad es parte de ese canal de comunicación que mi uso una exposición para acercar el producto a sus consumidores vale pues en definitiva se trata de eso enlazándolo con el discurso de monetización de APIs cuando hablamos de estrategias de monetización hay que pensar en los modelos de monetización directo indirecto todo lo que nos ha contado Alberto pero también como parte de esa estrategia hay que pensar en cómo abrir ese canal de comunicación vale y una muy buena forma de vehicular todo eso darle un marco a todo eso a esa comunidad y crear ese espacio de para esa comunidad de desarrolladores son los famosos portales de desarrollo o API portals que seguramente ya habréis visto en muchos ejemplos aquí se trae algún ejemplo aquí por ejemplo tenéis el portal de Uber en el que bueno Uber ofrece journeys personalizados tiene múltiples ejemplos casos de uso donde podéis incluir las APIs de Uber en cualquiera de vuestros desarrollos Twilio por ejemplo que conocéis muchos tiene muy currada la experiencia de usuario para que pues en muy pocos minutos yo pueda obtener las claves de acceso a sus APIs y pueda incluir esos trozos de código y pueda enviar un mensaje o llamar desde mi aplicación utilizando las APIs de Twilio también tenéis por ejemplo Stripe que algunos ya conoceréis Stripe tiene una documentación pues la verdad que bastante currada tiene tiene varios tiene muchos snippets plantillas para PHP para .NET para IOS o incluso el último ejemplo que os traigo es el de el propio de Salesforce Salesforce utiliza para exponer las APIs de eCommerce Cloud un portal de de desarrolladores vale y este portal de desarrolladores ya os lo adelanto está basado en API Community Manager que es la herramienta que que luego vamos a ver que vamos a ver enseguida vale por tanto como veis tener un portal de APIs es algo que ya se está utilizando por las digamos las empresas líderes en lo que llamamos esa economía global de APIs al final de lo que se trata y es un poco el mensaje es que cuando hablemos de monetización de APIs pues bueno lo que decía también un poco Alberto no se trata de una estrategia de monetización no se trata en bueno abrir la exposición de nuestras APIs ponerlas a disposición en una web y empezar a ponerle precio por cada llamada vale hay que pensar en en su modelo de monetización como nos ha explicado Alberto y hay que pensar también en cómo construir ese canal de comunicación cómo crear esa comunidad para nuestros clientes y para ello pues repito no basta con crearnos una web poner nuestro logo y las APIs hay que hacer más cosas aquí tenéis un buen listado de las cosas que hay que tener en cuenta por ejemplo por supuesto hay que gestionar completamente el ciclo de vida de la API y cuando digo completamente aquí estamos añadiendo esa parte de colaboración exposición y consumo a parte de todo el ciclo de vida que ya conocemos de las APIs de diseño desarrollo y despliegue la documentación fundamental pero hay que hacerla de manera más atractiva es un producto de nuestra organización hay que hacerlo más atractivo no basta sólo con poner un enlace a un pdf con 100 páginas para entender la API hay que dotar al desarrollador de mecanismos por ejemplo para probar las APIs y que puedan interactuar con la API ¿vale? aparte de la documentación lo que decíamos pues foros eventos blogs chats todo lo que acerque más el producto al consumidor también hay que dotar de un soporte a estas APIs recordad que si nuestras APIs son nuestro producto hay que dar soporte de producto y hay que responder ante fallos en nuestro producto y muy interesante veis aquí datos de consumo datos analíticos necesitamos entender cómo se consume mi producto cómo se consume en mis APIs quién lo consume qué tipo de desarrollador qué empresas de qué sector de qué vertical cuántos consumidores tenemos qué APIs son las más solicitadas cuáles son las menos visibles en general cualquier indicador que me ayude a entender si estoy posicionando bien si estoy trasladando bien el mensaje mi estrategia de modificación y que me ayude a entender lo que mi consumidor está demandando lo que los desarrolladores de mi portal están demandando para que pueda orientar pues los desarrollos futuros los desarrollos de futuras APIs a lo que el cliente los desarrolladores están reclamando vale y muy importante también lo decía Alberto aquí tenéis en la columna de la derecha todo esto no lo puede hacer IT y no lo tiene que hacer IT vale esto no puede ser responsabilidad de los equipos técnicos que desarrollan las APIs vale se necesita un ownership un Product Manager vale para darle ese enfoque de API como producto un API Product Manager que sea responsable del portfolio de APIs y que sea también responsable no solo de su ejecución sino también de su publicación y su acceso vale al final esto es un canal de comunicación lo que queremos crear y como tal pues el portal de desarrollo el API Portal es la fachada es el punto de interacción con el desarrollador con nuestro cliente final y en ese sentido pues se requiere que esto vaya alineado con el mensaje corporativo con la estrategia de marketing con la imagen de marca vale en ese sentido también a tardarse de algo externo algo público pues tenemos que cuidar bien tal la documentación quizás no es buena idea dejar toda la documentación que vamos a plasmar de nuestro portal de APIs dejarlo en manos de los técnicos los técnicos somos buenos haciendo cosas técnicas pero cuando llega la hora de escribir documentación para usuarios no técnicos quizás no somos tan no somos tan buenos es por eso que pues bueno ahí tenéis el rol de los technical writers que muchas empresas ya cuentan con perfiles específicos para explicar la tecnología vale y como decíamos antes también si vamos a dar soporte necesitamos un equipo profesional especializado en soporte vale no basta con con que cuando sucede algo llamemos al al desarrollador de esa app tenemos que tener un un equipo de soporte y un canal de soporte en el que gestionemos de manera profesional nuestras incidentes en definitiva sin ánimo de asustaros hay que tener todo esto en cuenta hay que saber dónde nos metemos cuando hablamos de monetización vale y esto en lo que respecta a creación de una comunidad y un portal de desarrollo vale tenéis que tener todo esto en cuenta tenéis que tener en cuenta que nos hace falta todo esto a nivel de recursos humanos y recursos técnicos vale la buena noticia voy terminando ya si os enseño la demo es que no empezáis de cero vale disponéis ya de herramientas que os ayudan en esa estrategia de monetización vale en particular API Committee Manager es la herramienta que os va a ayudar en la construcción de portales de desarrollo pero no sólo eso si ya les ponéis de un portfolio de APIs ya venís gestionando las con con la plataforma de Anypoint seguramente ya estáis aplicando un enfoque de API como producto así que todo eso que tenéis ganado vale ahora con el API Community Manager pues al final lo que estamos haciendo es traer un poco lo mejor de de dos mundos del mundo Salesforce y del mundo Mules vale todo lo que es el ciclo de vida y gestión de las APIs ya lo tenéis con la plataforma de Anypoint y ahora lo hemos completado con digamos las capacidades de comunidades de Salesforce vale ya os adelanto API Committee Manager utiliza como como herramienta de construcción del portal las comunidades de Salesforce vale esto es importante porque cuando nació la idea de ACM tres años estaba claro que nuestro portal de Exchange pues necesitaba ampliarse no era suficiente vale para para la construcción de una comunidad como la que acabamos de describir vale porque no tenía las capacidades de personalización porque no tenía las capacidades de pues añadir foros añadir añadir un canal de soporte no tenía todo eso entonces nuestro tipo de producto en esa investigación inicial pues en lugar de tener que ir a buscar un un Wordpress un Drupal o cómo hacerlo con otra tecnología pues al final bueno estoy de cuenta que el producto lo teníamos en casa vale que son las las comunidades de de Salesforce que es el producto que Salesforce tiene en nuestra casa para construir comunidades vale por eso solo era entre comillas solo teníamos que hacer el enganche entre una comunidad de Salesforce y y nuestra plataforma de vale hay muchas más cosas que luego os enseñaré pero bueno comunidades de comunidades de Salesforce con nuestra plataforma de bueno pues sin sin más rollo vamos a vamos a verlo un poquito en acción para eso os he preparado una una demo vamos a verla rapidito para que nos dé tiempo también a dudas y y lo que vamos a hacer es bueno al al puro estilo de de mis compis de de preventa voy a utilizar un un ejemplo y y lo vamos a ver con un ejemplo de una compañía de ficticia vale aquí tenéis esta compañía se llama Northern Trail Outfitters NTO vale es una compañía de de ropa así que imaginaros una una empresa del sector retail que ya tiene su su estrategia de de transformación digital su estrategia de marketing comunicación que ya dispone de un posicionamiento online con su página web por ejemplo para compra de ropa online y y ya ha empezado con una estrategia de de aplicación vale entonces ahora lo que quiere es ir un paso más allá y quiere eh que todas esas APIs ese catálogo de APIs que ya tiene se empiece a utilizar eh internamente por todos los desarrolladores de de la empresa eh y en una segunda fase pues eh abrirlo a clientes eh a consumidores externos vale entonces la idea de en este caso NTO es de empezar en esa estrategia de modificación la creación de una comunidad vale para sus desarrolladores vale entonces vamos a ver como ACM con la demo que hemos preparado como el portal de ACM para para NTO le podría ayudar vale y lo vamos a ver desde tres puntos de vista vale yo os he preparado tres tres obras distintos y vamos a ver ACM desde tres puntos de vista en primer lugar lo vamos a ver desde el punto de vista del del desarrollador del del consumidor del portal es decir desde nuestro cliente potencial vale aquí tenéis eh nuestro amigo Pedro vale que representa el perfil de desarrollador en NTO vale entonces en este caso pues Pedro es un desarrollador de aplicaciones móviles y está trabajando junto con su equipo en en una nueva iniciativa tecnológica que consiste en la creación de una aplicación móvil para permitir a a la empresa en NTO a expandir el negocio en nuevos mercados vale en particular su Pedro y su equipo se van a encargar de implementar pues las funcionalidades de esa aplicación de móvil en las que va a necesitar tener acceso en tiempo real a información de la compañía pues por ejemplo eh van a implementar funcionalidades eh por ejemplo de acceso al catálogo de producto eh la disponibilidad cuál es el el stock que tenemos en los distintos países cuál es el estado de los pedidos vale y además con esa info la idea es que también esta aplicación móvil eh también en tiempo real se pueden enviar notificaciones a los usuarios de de la aplicación por Slack por email por SMS para avisarles cuando un producto pues vuelve a estar en en stock vale entonces eh siguiendo un enfoque digamos eh el antiguo enfoque el viejo enfoque eh lo que Pedro tendría que empezar a hacer y su equipo es bueno empezar a hablar con eh con IT empezar a localizar dónde está la información de de pedidos dónde está la información de el catálogo de producto eh seguramente tendrían que empezar a hablar con los equipos de las tecnologías detrás de esa información pues tendrían que hablar con con la gente de SAP con la gente de Salesforce con la gente de eh de de cualquier sistema backend seguramente tendrían que empezar a entender cómo funciona el acceso a cualquiera de esos sistemas eh sería una tarea bastante vale y sobre todo muy dependiente de equipos de de IT entonces eh eh el nuevo enfoque es tener un portal de desarrolladores vale entonces aquí os enseño este es el el portal en ACM de eh NTO como veis un portal totalmente personalizado con su logo su imagen corporativa en el que Pedro pues puede venir aquí y eh por supuesto puede acceder al catálogo de APIs pero aquí veis que ya dispone de mucha más información esto es mucho más rico que lo que teníamos en en exchange puede disponer de su canal de noticias puede consultar el blog que seguramente alguien internamente mantiene tiene foros para intercambiar opiniones con otros desarrolladores eh la imagen como veis se puede personalizar muchísimo dispone también de un canal para lanzar preguntas y también de un canal en el que puede pues por ejemplo abrir una incidencia si alguna de las APIs que está utilizando pues eh hay algún problema vale eh entonces Pedro puede venir aquí eh para echarle un vistazo a las APIs puede empezar a navegar por el catálogo de APIs y aquí puede empezar a a buscar las APIs que le hacen falta vale hemos dicho que hacía falta sacar información de pedidos información de notificaciones eh información del inventario entonces bueno aquí yo tengo solo 6 APIs pero imaginaos que tenemos 600 eh para buscar mis APIs pues podría buscarlas por cualquier palabra clave podría si no utilizar cualquiera de los de los filtros que que podemos añadir esto es todo configurable vale hasta que eh refinando la búsqueda pues damos con las APIs en este caso Pedro da con la con la con la API o APIs que le podrían servir esta podría ser una una buena API un buen candidato recordad que Pedro en su aplicación móvil lo que quiere hacer es enviar notificaciones vale entonces eh esta podría ser un buen candidato eh y aquí podríamos navegar a la información específica de esa API vale si os fijáis aquí eh eh bueno esto igual no lo notáis pero aquí en la primera página pues ya vemos que disponemos de una descripción de la API pero esta información eh ya os lo digo esta información no la hemos escrito en en ACM no la hemos escrito en la comunidad esto está tirando de eh la descripción la documentación que ya está en Exchange vale estamos reutilizando lo que ya tenemos en nuestro portal de de Exchange lo estamos asomando por aquí también aquí lo podemos personalizar y aquí ves que podemos añadir eh metadatos interesantes pues por ejemplo eh si es una API de producción o de sandbox cuál es el centro de costes importante en nuestra estrategia de eh de de costes o de o de monetización a quién vamos a imputar los costes del uso de esta API y aquí podríamos por ejemplo también poner quién es el dueño de esa de esa API de ese de ese servicio de ese activo digital vale bueno pues si ya Pedro le sigue convenciendo de esta API puede entrar más en detalle para entender cómo funciona esto ya os sonará porque al final es la consola es la misma consola que tenemos en Exchange donde podemos consultar los distintos endpoints de eh de la API podemos consultar cuál es el formato y parámetros de entrada y de salida eh lo podemos probar vale entonces Pedro aquí pues puede entender cómo puede utilizar e incluir esta API en sus en sus desarrollos vale esto ya os sonará esto no es nada nuevo esto es lo mismo que tenemos en Exchange pero que lo estamos asomando por la comunidad fijaros también que aquí también eh eh hay un una pestaña para feedback vale en la que aquí yo podría encontrar pues eh pues cualquier información que ha puesto más usuarios si han hecho alguna review si han puesto alguna solicitud aquí yo podría ver cuál es un poco eh el feedback de otros usuarios respecto de esta API vale bueno pues una vez Pedro ha entendido cómo funciona esta API si le convence o no si eh si podría utilizarla en sus desarrollos eh pues desde aquí podría solicitar el acceso vale fijaros que de momento Pedro no tiene que acceder a a a no tiene que contactar ningún equipo de IT y puede solicitar el acceso eh y aquí es otra de otra opción potente de de ACM porque aquí con este botón al final lo que estamos lanzando es un flujo de aprobación vale yo estoy adquiriendo acceso y estoy lanzando un flujo de de aprobación que siendo un flujo de de una comunidad de Salesforce es un flujo Salesforce y por tanto pues podemos eh personalizarlo tanto como podamos personalizar y y y hacer complejo un flujo de de Salesforce vale entonces aquí por ejemplo yo le voy a decir que quiere solicitar el acceso para una para la versión de producción en el contrato premium vale y aquí bueno pues esto es todo personalizable puedo añadir eh los campos que que considere necesarios para hacer la la aprobación eh no voy a registrar una aplicación voy a utilizar pues por ejemplo esta aplicación y aquí pues eh vamos a poner un texto para que nos apruebe vale lo mismo aquí podríamos como ya sabéis en Exchange podríamos aprobarlo automáticamente o eh lanzar este flujo de aprobación con los niveles de aprobación que que queramos eh con las condiciones que que queramos en ese flujo vale eh para que luego venga aprobado eh manualmente por alguien de alguien de alguien responsable de nuestro portfolio de APIs vale eh luego veremos como se aprueban pero digamos que cuando Pedro ya tenga las claves eh podrá acceder desde la sección eh de mis aplicaciones donde se tiene acceso a todas las claves de de cada API para las que eh nos hemos registrado y además si no me equivoco eh aparte de tener las claves también podemos tener información analítica aquí Pedro bueno no sé si va a ver datos porque es un entorno de demo pero bueno aquí podríamos ver los datos de consumo de esta API vale desde mi desde mi contrato que acabo de crear vale bueno como veis eh muchas opciones de personalización y de look and feel eh vamos a vamos a cambiarnos ahora de de rol vamos a ir a eh un rol de 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 product manager vale para esto para ello vamos a utilizar el eh el rol de Ana Ana es eh product manager dentro de de NTO y ella es responsable de eh buena parte un conjunto de de APIs del portfolio de APIs que tenemos en NTO vale en este caso Ana y su equipo pues son responsables de esas APIs son responsables de de su funcionamiento de su puesta en producción de su desarrollo y también son responsables o ella responsable de quién consume y cómo consume estas estas APIs y de qué APIs se exponen en en nuestro portal de desarrollo vale entonces por ejemplo una de las cosas que puede hacer es controlar los accesos entonces para eso podría venir a la consola de administración de eh de ACM que veis aquí que es la consola de administración y podría eh desde aquí controlar quién accede pues bueno podríamos ver que aquí nos hay una notificación que es la que hemos lanzado hace dos minutos vale y de aquí yo podría aprobar esa solicitud fijaros que aquí los que ya conocéis Salesforce eh las comunidades y las opciones de personalización de de Salesforce aquí fijaros que esto ya es un flujo de Salesforce entonces aquí yo podría aprobarlo directamente y podría hacerlo tan complejo como como podamos hacer un flujo de de Salesforce eh hemos aprobado esta esta solicitud eh pero bueno aquí también eh como jefe de producto Ana como jefa de producto pues podría tener acceso a todas las solicitudes que se han hecho e incluso pues bueno eh siguiendo cual siguiendo con este discurso pues también podría quedarme mis dashboards de las de las solicitudes que hemos recibido para tener datos analíticos vale también pues como jefa de de producto Ana lo que podría hacer es decidir qué APIs son expuestas o cuáles no aquí si os fijáis tenemos las seis APIs que veíamos antes de estas son las que están incluidas en la comunidad pero fijaros que hay otras 92 APIs que tenemos en Exchange que podríamos añadir a la comunidad vale así controlo así Ana controla qué APIs son visibles y cuáles no vale entonces eh no sólo controla cuáles son visibles sino que además pues puede establecer en qué manera son visibles si son visibles por todos o por ciertos miembros o sólo por eh los administradores vale incluso desde aquí pues podríamos saltar al asset específico en en Exchange vale estas son un poco las tareas de administración que podría hacer Ana como jefa de de producto vale vamos a ver eh vamos a ver más cosas vamos a ver por ejemplo eh ah mira fijaros eh cuando aprueba la notificación Ana pues esta sería un poco la notificación que le llegaría a Pedro para acceder a las las hidratificaciones podría ser un correo electrónico o si Pedro dispone de la eh de la aplicación móvil pues podría tener aquí la notificación en el app vale y vamos a ver el último punto de vista el último rol que es el de Carolina que Carolina representa el rol de digamos de eh de personalización de construcción del portal de eh de nuestras apps vale es un rol técnico pero en este caso es un rol que nada tiene que ver con el desarrollo de APIs sino que es un rol que tiene que ver con con la construcción de de la comunidad que requiere pues más skills digamos de eh de construcción de comunidades de de ¿vale? entonces eh aquí por ejemplo que no les enseñe donde está aquí vale pues eh Carolina en este caso eh para construir el portal que estábamos construyendo que hemos visto pues accedería desde aquí al community builder ¿vale? que es la herramienta de de diseño de de la comunidad ¿vale? los que conozcáis las eh ya hayáis diseñado alguna vez una comunidad de de Salesforce es esto mismo ¿vale? aquí veis todo que es todo eh drag and drop ¿vale? entonces eh desde aquí pues bueno lo primero sería elegir un un tema esto es muy en la línea de lo que hacemos con un WordPress con un Drupal o en las comunidades de de Salesforce en las que ya tenemos un un tema con su layout específico su tipografía su eh su código de colores ¿vale? o incluso si es una opción que hace muchos clientes es alinearlo con su imagen de marca poner su código de colores poner sus imágenes poner sus logos y poner un layout que sea lo más parecido posible por ejemplo a su página web ¿vale? entonces aquí pues bueno aparte aparte del tema pues ya podéis contar los colores eh las imágenes que van en en vuestra página eh la tipografía ¿vale? y eh etcétera etcétera luego una vez que digamos tenemos el tema como diseño eh luego es tan sencillo como ir añadiendo componentes a a tu página ¿vale? pues eh aquí tenéis toda la paleta de de componentes y es tan sencillo como pues eh por ejemplo si dices añadir un calendario lo arrastro y ahí tenemos un calendario y luego pinchando en el elemento pues podemos editar sus sus propiedades hay muchísimos componentes eh repito los que conozcáis las comunidades de Salesforce eh tenéis todos los componentes de una comunidad de Salesforce pues tenéis componentes para añadir eh pues pestañas, elunarios, un componente de HTML eh una acción que os quería enseñar también toda la parte de gestión de ficheros fijaros también que aquí tenemos la posibilidad de añadir flujos ¿vale? entonces eh podemos crear nuestros flujos dentro de Salesforce y eh añadirlos a a nuestra a nuestra página ¿vale? y luego sí que os quería enseñar que aparte digamos de todos los componentes eh estándar que podemos añadir que vienen de eh de caja con una comunidad de Salesforce luego ACM trae una serie de componentes ya personalizados que el producto ya ha preparado ¿vale? y estos están orientados a la creación de una comunidad de una comunidad de desarrolladores para exponer APIs ¿vale? entonces aquí vais a encontrar pues por ejemplo eh vamos a quitar este para que nos liemos veis aquí que tenemos el el componente de carousel este es un componente específico eh de de ACM ¿vale? donde aquí podemos controlar un poco el catálogo como lo vamos a poner en eh en nuestra home aquí podría decirle que en lugar de una fila me lo saqué en dos ¿vale? podríamos cambiar el tamaño eh el color de los de los botones ¿vale? entonces como veis hay ya una serie de componentes ya preparados por ejemplo la ficha de cada de cada API el componente de catálogo la consola que veíamos antes ¿vale? estos son ya componentes que ya vienen preparados para eh para mostrar la información que traemos desde desde Exchange y desde nuestra plataforma de de import ¿vale? eh y bueno si no fuese suficiente pues siempre tenéis la opción de acceder al App Exchange ¿vale? el App Exchange para los que no lo conozcáis es el marketplace de Salesforce donde cualquier partner cualquier persona puede publicar eh cualquiera se y por ejemplo una opción que que vemos mucho que he visto muchos ejemplos es si queremos añadir nuestro feed de de Twitter pues aquí podría buscarlo en en el App Exchange y añadirlo ¿vale? entonces lo que no encontramos aquí siempre tenemos la opción de buscarlo en el App Exchange ¿vale? ¿vale? ¿qué más opciones de personalización? bueno habéis visto que cada componente lo podemos personalizar luego tenéis la opción muy útil de siempre cambiar entre el modo preview y modo builder ¿vale? para que así pueda navegar y pueda ir viendo cómo cómo va quedando ¿vale? tenéis la opción de verlo en distintos formatos de eh de móvil, tablet, eh otra opción interesante que me parece interesante eh enseñaros es la opción de las de las variaciones ¿vale? aquí vamos a tener todas las páginas que yo voy eh añadiendo a mi comunidad por cada página yo además puedo crear variaciones ¿vale? es decir puedo crear una versión, otra versión de la misma página para que eh esté orientada a a otro grupo de usuarios ¿vale? por ejemplo os ponemos un un ejemplo si yo por ejemplo creo la versión de la home digamos que quiero crear la versión de la home para de usuarios internos o para usuarios externos y en función de si es usuario interno o externo pues yo voy a enseñar más o menos cosas o imaginaros que yo quiero crear eh mi página eh multidioma pues podría crear la misma página en en castellano por ejemplo aquí podría asignar esta esta página a eh usuarios eh eh en idioma español ¿vale? pues por ejemplo podríamos crear una nueva audiencia podríamos decir Spanish users y esta audiencia será pues todas las personas o todos los usuarios que cumplan pues bueno aquí lo podemos hacer por eh servicios de localización o podríamos crear una propiedad del perfil del usuario que podría ser pues eh el país o igual ah mira aquí está el idioma ¿vale? y podríamos decir que esta es una audiencia eh yo voy a eh mostrar esta página a los usuarios que tengan en su en su perfil de usuario eh España ¿vale? de tal manera que cuando entren pues en lugar de ver la la home principal van a ver la home eh y ahora yo tendría que que trabajar en esta home ¿vale? entonces tendría que cambiar de página y tendría que eh hacer las codificaciones las traducciones eh quitar o quitar o añadir o añadir componentes ¿vale? entonces es una opción eh muy divertida ¿vale? eh vamos a a estar terminando porque quiero dejar espacio para preguntas eh otra opción también volviendo al rol de de Ana de Product Manager es también entender cómo se están consumiendo nuestro catálogo de apps, ¿vale? Entonces, para ello de nuevo Ana puede venir a la consola de administración ¿vale? Y aquí bueno, aparte de ver lo que os enseñaba antes, todas las solicitudes a partir de las solicitudes yo podría crearme una serie de dashboards ¿vale? Estos dashboards que veis aquí no vienen de caja con AFM, digamos, estos dashboards los hemos construido para esta demo sin más teniendo a partir de la lista de approval request, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos construir unos dashboards que nos ayuden a entender cómo se está realizando el consumo de nuestras APIs, pues cuántas solicitudes tenemos, de dónde vienen estas solicitudes, quiénes son los usuarios que más están solicitando ¿vale? Etcétera, etcétera ¿vale? Otra acción interesante, desde el punto de vista de Product Manager, sería esta opción personalizada que también hemos creado, ¿vale? Que es un notificador ¿vale? Imaginados el caso que yo como yo soy Ana, por ejemplo, sale de producto de un grupo de APIs en el momento que yo quiera hacer una operación de mantenimiento o quiera cambiar o sacar una nueva versión que quizás no sea retrocompatible con la versión anterior me va a interesar avisar a mi comunidad de usuarios me va a interesar avisar a mis clientes pues que igual va a haber un un periodo de tiempo que el servicio no va a estar activo que tienen que ir cambiando sus distintos sus desarrollos para apuntar la nueva versión de la aplicación Entonces, desde aquí pues hemos creado una personalización a través de un flujo en el que yo le digo la comunidad a la que va a referir ese flujo y desde aquí selecciono la API que tenemos ¿vale? Entonces, en lugar de mandar un correo a todos los usuarios de la comunidad voy a mandar un correo solo a los usuarios que estén registrados en esta aplicación ¿vale? Entonces aquí me va a sacar el estado de aplicaciones que estén registradas el estado de contratos que tengamos en esa API en este caso es solo una pero bueno, es una buena manera de a partir de aquí pues construir el el correo ¿vale? Pues aquí podemos poner el título del correo y la descripción del correo ¿vale? Algo así como lo que tenemos aquí en este correo ¿vale? Pues que pues por operaciones de mantenimiento esta API va a estar disponible o va a estar disponible durante una ventana de tiempo ¿vale? Entonces es así como podríamos personalizarlo ¿vale? Como digo, una vez siendo una comunidad de Salesforce las opciones de personalización son muy grandes ¿vale? Por último por resumiros si habéis fijado al final hemos creado un journey ¿vale? Y esto es un poco el sentido de NDA-CM que creéis una comunidad un marco de trabajo para vuestros usuarios que esté alineado con vuestra estrategia de comunicación y que dentro de esa comunidad pues podéis crear los distintos journeys que son por los que hemos ido guiando en este caso en este caso a Pedro que es nuestro cliente cliente final ¿vale? Pero bueno, como este podéis crearos vuestros journeys personalizados ¿vale? A partir de todas las opciones de personalización que que hemos visto ¿vale? Me paro aquí y quiero dejar al menos un poco de tiempo para preguntas no sé si había alguna pregunta Sí hay un par de ellas le voy a dar presentador a Víctor que te ha hecho una pregunta y a Juan Manuel ahí está deberías de tener el rol de presentador creo que lo tienes que aceptar abajo en la pantalla ¿no te sale para desmutearte? Bueno, si quieres te hago las preguntas en nombre de Víctor te he preguntado sobre el tema de la licencia Gonzalo si un cliente que solamente tenga Mulesoft si puede tener acceso a esta plataforma de Salesforce o qué tipo de licencia es necesaria para el community manager Sí, se requiere una licencia adicional ¿vale? Aparte de tener las licencias de la suscripción de Mulesoft la ACM requiere una licencia adicional y otra pregunta también de Juanma pues Juanma creo que ya tienes el rol de presentador ¿no? Sí, sí, sí lo tengo se me escucha ¿verdad? Alto y claro Alto y claro Muy bien muy buenas a todos la pregunta es de AnyPoint Data Graph yo entiendo que todavía como en Exchange no podemos publicarlo por lo tanto en ACM no se puede no se puede publicar ¿vale? no, era 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 simplemente confirmarlo porque todas las sesiones que hemos tenido eso se me había olvidado comentar esa parte y luego es una pregunta más genérica también para para todos es el tema de de la monetización de servicios de APIs en GraphQL porque ahí ya no cambia tenemos un digamos para mí es una API para todos o sea para tu prueba es un servicio entonces es una pregunta más en global si cambia la forma de verlo o no sé este tema de la monetización entiendo que con AnyPoint Data Graph tú tienes ahora mismo el estándar de Mules o la monetización que los tres niveles puede ser los tres los tres los tres tiers lo tienen era simplemente comentar esa parte como lo como lo veis desde el punto de vista de de qué modelo de de sí en ese porque no sé dónde dónde encajarlo porque ahí ya no publicas diferentes APIs sino publicas un único servicio y no no lo no me encaja del todo con esta con la estrategia de monetización simplemente del servicio le das acceso a todo y ya está bueno pero aunque tengas un endpoint siempre vas a tener que siempre vas a necesitar que se registren los usuarios vas a necesitar que se registre con un client ID con un client secret ¿no? sí en ese sentido sí pero bueno pero le doy acceso a todo o sea le doy o sí o no no por partes a lo mejor no puedo diferenciar por partes yo quiero que veas esto quiero que veas lo otro o no te puedo cobrar por servicios diferentes vale estás entrando ya más en temas de Datagraph de visibilidad de por ejemplo de las operaciones los endpoints que dejo disponibles en función del usuario ¿no? sí sí exactamente pero la otra con la otra estrategia yo puedo dar a servicios a APIs vale lo tengo diferenciado pero con Datagraph te doy a te doy a todo mi catálogo de servicios de un golpe dígámoslo así sí 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 bueno no es una pregunta para Datagraph no lo sé yo sé que no es la pena que hemos esta pregunta y esta pregunta ya la tiene nuestro este tipo de no, sí no, no no, no no, no no, o sea yo también lo digo en nivel general imaginemos el día de mañana el solo publicaron en el chain y toda esta parte el endpoint de Datagraph que como cambia un poco la pila es que la pilet digamos con el endpoint Datagraph vale porque ya tienes un único punto de acceso entonces para mí la monetización ahí es distinta simplemente era comentarlo ya está era una pregunta también esa segunda parte era más en global también depende un poco del modelo que tengas de seguridad de quién valides esa llamada por ejemplo si tienes qué sé yo o haz tú con scopes si tienes scopes y en vez de hacer la validación en el layer de GraphQL lo haces uno más abajo ahí sí que puedes tener un poco de granularidad pero claro ya se te complica un poco más la arquitectura sí 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 le vas metiendo claro le vas metiendo condiciones si tú has hecho esto puedes hacerlo otro etcétera pero claro a la hora de publicar sí le vas diciendo vale sí sí sería la forma de hacerlo que yo no sé ahora mismo no he visto ninguna API monetizada de GraphQL ahora mismo no recuerdo o sea ya no digo en MuleSoft sino digo en nivel global no recuerdo y abres la caja de Pandora de decir si tengo un único endpoint y varios consumidores luego ya si puedo tener distintos modelos de monetización se puede aplicar un directo o un indirecto al mismo endpoint en función del usuario que lo está consumiendo claro exactamente uno le puede decir no pues es que yo solo quiero un API tú me estás cobrando todo está es tan sencillo como eso exacto sí sí no sé si había más preguntas no no la verdad es que no no sé si alguien más quiere comentar algo porque quedan quedan cinco minutos si nadie más tiene nada más que preguntar yo creo que podemos hacer el sorteo la foto y acabamos ya por hoy ¿cómo lo veis? sí yo iría con el sorteo venga pues dejo un segundito la última preguntita chicos y chicas no vale pues voy a compartir mi pantalla Gonzalo si puedes ir dando el rol de presentador a la gente así adelantamos un poco pues voy a vamos a sortear tres cursos de MuleSoft lo que os voy a pedir si sale vuestro nombre si me podéis poner en el chat vuestro correo electrónico para poderos mandaros en el curso os lo agradecería lo podéis mandar por un mensaje privado en la plataforma si vais al chat donde pone DM buscáis mi nombre y me lo podéis mandar así que venga pues vamos adelante a ver quiénes son los sortudos pues el primer curso va para podéis ver en mi pantalla ¿verdad? sí pues para Miguel Ángel sagrado Miguel Ángel mucha suerte enhorabuena a ver para quién va el segundo curso a ver para Jorge Jorge felicidades no le queda nada más que estudiar y a ver para quién va el último para María María felicidades si podéis más darme vuestro vuestro correo me lo podéis por un mensajito privado o lo agradezco bastante ¿vale? dicho esto venga vamos a hacer la foto del final ¿no? vamos a dar presentado a todo el mundo si queréis poner la cámara y hacemos un saludito y ya lo dejamos todo yo creo que ya he habilitado a todos os saldrá un mensajito abajo de aceptar el rol de presentador a ver que la gente empieza ahí estamos todos que da que no que da alguno que es un poco timido si no que no quiere las intimidado tío las intimidado Gonzalo venga pues oye mira si es que no tengo la cámara soy yo predicando con dando ejemplos bueno pues un saludito muchas gracias a todos por participar por haber venido a esta sesión espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente ¿vale? venga saludad con la mano que cojo foto gracias ahí está ya os tengo fijado todo nos vemos en la siguiente hasta luego un saludo chao chao hasta luego muchas gracias María se ha quedado muchas gracias muy interesante un placer nada a ustedes por venir chao gracias hasta luego a María ¿tú no vas a la cerveza de los de Mulesoft o qué? yo sí estoy en Londres tío muereme cajón avión ah verdad tío siempre se me olvida tío siempre se me olvida a ver voy a apuntar bastante bien ahí sí hay un chico que se me ha ido sin darme el correo tío se me ha ido sin darme el correo era Miguel Ángel sí